Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Cubot P80 Pro. Para eso abrimos la aplicación Settings, Ajustes. Luego aquí abrimos la penúltima pestaña System, es la con este icono, con la I. Luego pulsamos la primera opción, Languages and Input, y pulsamos después de eso también la primera opción de aquí, Languages. Y pulsamos esta opción, Add a Language, aquí. Ahora buscamos en la lista Español, debería estar más abajo, está aquí. Entonces pulsamos Español, luego seleccionamos la región, por ejemplo España. Y después de eso mantenemos presionado el idioma, y lo colocamos como primero en la lista, así como ves, cambiamos el idioma del sistema. Ahora usamos el español. Vale, y ahora si quieres eliminar el inglés de aquí u otro idioma, pulsamos aquí. Luego Quitar, marcamos English u otro idioma, pulsamos aquí. Pulsamos Quitar, y ya está, con ves el inglés ya está eliminado. Muchachos que haces por ver el vídeo, diante el comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!